Ya sé lo que podemos hacer. ¿Qué? Lo que cualquier macho alfa haría en estos casos. Traigan a Marco Giovanni. Ah, perfecto. Marco Giovanni. ¿Qué? Marco Giovanni. Quiero que sepa que aquí están sus amigos, que lo queremos mucho y que estamos muy preocupados por usted, llave. Preocupados por usted, pero queremos ayudarle con mucho amor. Sí, mucho, mucho. Sí, sabemos que se ha pasado por un momento difícil, pero cualquier cosa que le pase a usted nos pasa a nosotros. Entonces, quiero que sepa que vamos a ayudarlo. Que hoy no se agerece, Fermancho, porque estas voces me están haciendo sentir muy mal. Sí, ¿no? Es fatal. Tranquilos. Muchas gracias, muchachos. Si tuviera aliento, los abrazaría. Sí, sí, tranquilo. Marco Giovanni. Marco Giovanni. Esa fuerza que tienes, que es poquita, vamos a usarla viendo este video. Escuchar voces es más común de lo que se cree. Se estima que alrededor del 15% de la población mundial sufre de alucinaciones auditivas. ¿Cuánto? 15%. Pero ojo, que sea común no quiere decir que sea normal. Una de las principales causas de estas alucinaciones auditivas es el estrés acumulado. ¿Vio? ¿Vio, Marco? Antes, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que es relajarse, descansar. Sí, lo que tienes que hacer es sosegar y ya. Y así no va a escuchar más esas cosas. Giovanni, ayuda a Copito. ¿Qué pasó? ¿Lo escucharon? Sí, el hijo de las dos veces. No, no, no. Giovanni. La voz de Ultratumba. La voz del aparato me está hablando otra vez. No, ¿dónde? ¿Usted escucha algo? Ay, Dios santo. Si el día de mi muerte el diablo me tendrá la 10.000 veces que no. Porque yo dije, Jesús, 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 Jesús.